Un edificio de apartamentos de la ciudad de Miami Beach en Norte, no lejos de Surfside, la zona donde se hundió parcialmente un condominio hace nueve días, con el resultado de al menos 22 personas muertas y más de 100 desaparecidas, fue evacuado hoy debido a problemas en la estructura y la instalación eléctrica, informaron medios locales. La alcaldía de Miami Beach en el condado de Miami-Dade ordenó la evacuación inmediata del condominio Crestview Tower de 156 unidades de vivienda y más de 300 residentes a raíz de que una auditoría descubriera que no había cumplido con los requisitos para la renovación del certificado de habitabilidad exigida a edificios de más de 40 años de construidos. El administrador municipal de Miami Beach en Norte, Arthur Sori, dijo que la seguridad del agente es primero al explicar la orden de evacuación tomada, en un exceso de precaución. Las autoridades municipales están buscando dónde alojar a los evacuados con ayuda de la Cruz Roja, dijo el administrador. Después de la tragedia ocurrida en el edificio Champlain Tower South, que se derrumbó el 24 de junio por causas aún no determinadas, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, ordenó inspeccionar todos los edificios de 5 pisos o más y 40 años de antigüedad en adelante para saber si están en buen estado y han cumplido con la renovación de la certificación. En Crestview Tower se va a hacer una evaluación del estado del edificio antes de decidir qué hacer, dijo el administrador. Levin Cava confirmó hoy que otros dos cadáveres han sido extraídos de los escombros del edificio parcialmente caído en Selfside, lo que eleva la cifra de víctimas mortales a 22. Con los dos cuerpos hallados este viernes, la cifra de desaparecidos queda en 126. La alcaldesa anunció también que ha autorizado la demolición de la parte del edificio Champlain Tower South que quedó en pie después de que el ala del noreste con 55 apartamentos se viniera abajo el 24 de junio. En declaraciones escritas a CNN, dijo que la demolición no tendrá lugar antes de la posible llegada del huracán Elsa a Miami-Dade a comienzos de la semana que viene. Esto es Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de Café Bakery en Yauco 787-856-8289 El desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco 856-2215 M&M Auto Service en Yauco 787-267-3136 El desvío número 2, carretera 116 en Lajas 787-827-8422 Gemelos Autopark en 4 Calles Yauco 787-913-0000 ¡Gracias!